¿Quién no conoce Batchman? Literalmente son los productos que todo fan de la franquicia desearía tener. Algunos cuentan con el privilegio de tener locomotoras Batchman, pero desgraciadamente existe otro sector de la población que no puede permitirse comprar productos de alto valor como estos. Y yo estoy incluido en esa sección. Batchman ha estado al aire desde 2002 y hasta ahora sigue en producción, sacando novedades cada año sobre lo nuevo que lanzarán a su catálogo. Lo más reciente que tenemos de esta marca son las adiciones de Daisy, Peter Sam y Ryan en escala HO, nuevas adiciones de material rodante y el relanzamiento del modelo de Salty que se encontraba descontinuado desde 2015. Y es por esto que podemos darnos cuenta de que Batchman sigue estando vigente después de 20 años sacando mercancía de Thomas & Friends y continúa generando expectativas en su público base, lo que les permite seguir lanzando mercancía inclusive cuando la serie ya fue rediseñada en su totalidad. Por lo que el día de hoy les comentaré mi top 10 modelos favoritos de Batchman en la escala HO, ya que es donde tiene más variedad de personajes. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Peter Sam 24 Pero antes de comenzar con el top, cabe aclarar que como aún no se ha presentado una edición final del modelo de Ryan, este no será incluido en el top. Únicamente se ha mostrado su molde pero sin ser pintado y sin tener rostro, aunque estoy seguro de que será uno de los mejores modelos del catálogo de Batchman. ¿Qué mejor forma de iniciar este top que con el modelo de Peter Sam? Y antes de que se pongan a comentar, Peter solo lo incluyes porque es tu personaje favorito, qué injusto eres, bla bla bla, déjenme darles mis razones. Primero que nada, tiene la cara idéntica al del personaje en CGI, su chimenea es la que le pusieron después de su terrible accidente, que tiene la forma cuadrada, sus pistones están correctamente plasmados, su cabina es abierta, por lo que puedes ponerle maquinistas adentro, sus silbatos dorados son bellísimos, y también tiene las placas de identificación y su número correctamente plasmados. Lo único malo que le veo en este modelo es que no mueve sus ojos como en las locomotoras de vía estándar, pero esto también le pasa a Scarloy, Reneas y Rusty de Batchman, así que por eso coloqué a Peter en el décimo puesto. Y ya que hablamos de vías estrechas, el noveno lugar se lo lleva a Scarloy. La primer locomotora de vía estrecha en ser lanzada en Batchman. A mí este modelo me encanta por todo lo nuevo que trajo para la franquicia y los tantos cambios que conlleva la marca, destacando su rostro idéntico al del personaje en CGI, su chimenea de buen tamaño, detalles en los bordes de la locomotora, la placa de identificación con su nombre y el número uno en los lados, su gran cúpula y lo mejor de su modelo, su cabina abierta para colocar maquinistas y fogoneros dentro de él. Los pistones también tienen un movimiento impecable y la configuración de sus ruedas es la correcta. Y con Scarloy inició el catálogo de locomotoras de vías estrechas en Batchman, y gracias a él hoy tenemos la oportunidad de contar con los modelos de Reneas, Rusty y el recién lanzado Peter Sam, y próximamente el modelo de Sir Handel. En el octavo lugar están los mellizos escoceses Donald y Douglas. Este par es de mis personajes favoritos en toda la serie, y sus modelos en la marca de Batchman me parece algo increíble. Para empezar, Donald y Douglas tienen exactamente el mismo modelo en Batchman, lo único que cambia uno del otro son las placas de identificación, los números del tender y las cejas de cada uno, porque sí, hasta tienen el mismo rostro, solo que para diferenciarlos uno del otro, les cambiaron un poco el posicionamiento de las cejas. Y no creo que se necesite una explicación más a fondo de por qué estos dos modelos están en el top, si son una obra de arte y son muy fieles a los personajes de la serie de televisión, tienen proporciones correctas y podría decirse que es la mejor mercancía que tienen los escoceses, así que mejor pasemos al siguiente puesto. En el séptimo lugar está la locomotora express Gordon. Y básicamente este modelo se encuentra en el top por lo grande y poderoso que se ve a simple vista. El rostro es acorde al Gordon de la era Hit. Era Hit es de la temporada 8 a la 12. La chimenea, los parachoques, la cúpula y la caldera están correctamente proporcionadas. Su tender respeta el lugar de los maquinistas, pero este no cuenta con su cabina completamente abierta. El único inconveniente que veo con Gordon es que los hierros de las lámparas y el acoplador delantero son grises en lugar de negros, y aunque no lo crean, si estos fueran de color negro se vería más formal por así decirlo. Pero para mí el mejor aspecto de la locomotora son los pistones, ya que tienen el movimiento correcto y se ve súper épico cuando Gordon va resoplando por las vías. Y en el siguiente lugar está Gordon color verde. Ah, no, así no era. Digo, Henry. Aunque no lo parezca, Gordon y Henry no tienen casi nada de parecido. Tal vez antes del accidente de Henry sí tenía muchas similitudes, pero ahora ya no. Este modelo se encuentra en el top por todos los detalles logrados que tiene, como su excelente proporción, los colores tan hermosos y brillantes que tiene, y su enorme parecido con el personaje de la serie de modelos. Aunque también tiene sus fallas, como por ejemplo su rostro, que sí es parecido a Henry de la era Hit, pero sus ojos son muy pequeños. Y al igual que Gordon, este también tiene los hierros de las lámparas y el acoplador grises, lo que le resta puntos a la hora de comparar. Pero no pueden negarme que es alucinante ver un modelo de Batchman de Henry resoplando por las vías. Espero tener este modelo muy pronto en mi colección. Aunque en mi colección de Batchman tengo. Continuando con el top, tenemos los modelos de Rosie y Rosie Roja. Coloqué las dos en el mismo puesto porque prácticamente son iguales, solo cambiando algunos aspectos visuales de una a otra. Pero antes de continuar, prepárense porque se aproxima... El Peter Dato. ¿Sabías que... lo que hace especial a Rosie en Batchman es que es el único modelo de las locomotoras estándar hasta el momento en tener su cabina abierta? Y aunque no lo crean, esto le da muchísimos puntos a su favor. Regresando al top, viendo a Rosie rosada, tiene su rostro fiel a de la serie original. El diseño de sus ruedas es el correcto con bordes blancos, tiene su base blanca y sus cúpulas bien estructuradas, silbatos dorados y parachoques rojos bonitos y brillantes. Y en cuestión de la Rosie roja, tiene su lámpara delantera y trasera bien diseñada, al igual que los pistones y las ruedas con el diseño correcto. Su número 37 y el NWR están bien retratados en los lados y también tiene su base color blanca. Solo que Rosie roja no tiene el maquillaje en las mejillas como su versión rosada, pero esto es porque el personaje en CGI ya no lo tenía. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué modelo de Rosie es mejor? ¿Su versión rosa o su versión roja? Pero eso se los dejaré a ustedes en los comentarios, estaré leyendo sus opiniones. Para el cuarto lugar tenemos al olvidado pero reintroducido modelo de Salty. Como muchos sabrán, Salty se encontraba disponible desde el 2009, pero por razones desconocidas fue descontinuado en 2015, siendo este el primer modelo de la línea Batchman en descontinuarse. Aunque podías comprar sus piezas por separado desde la tienda oficial de Batchman. Pero con las últimas noticias, se nos dio a conocer que en 2022, Salty regresaría a la venta para todo público. Sin duda, un épico regreso. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial su modelo? Bueno, su cara es completamente idéntica al personaje de la era de modelos. Tiene sus colores correctos y los detalles en su base y cabina están bien retratados. Lo único malo es que su cabina no es abierta, y sus ventanas son color grises, lo cual lo hace bajar mucho de calidad. Es por eso que no incluía a Daisy en el top, aunque sigue siendo un modelo excelente. Así que estoy muy contento de que Salty regrese al plantel de personajes. Esperemos que la gente comience a comprarlo pronto. La medalla de bronce se la lleva nuestra querida amiga locomotora, Doc. Están a punto de presenciar la mejor pieza que tiene la mercancía de Doc. No es Trackmaster, ni Taken Plane, ni Wooden Railway, ni nada. Es nada más ni nada menos que su modelo en Batchman. Vean ese rostro idéntico al del personaje de la serie clásica. Sus detalles como su número 8 y sus siglas de GWR, sus pasamanos plateados, el tamaño de la chimenea y la cúpula, su base color gris, es que este modelo lo tiene todo. A excepción de que sus parachoques tienen un pedazo color negro que debería ser color rojo, pero es un detalle casi no visible. No saben cómo me fascina este artículo del catálogo de Batchman. Es sumamente bonito y se lucieron al crear esta pieza. Sin duda la mejor mercancía del personaje. El segundo lugar se lo lleva el modelo de Oliver. Dios mío, qué precioso es el modelo de Batchman de este personaje. Yo desde que supe que existía me enamoré de esta pieza. Algo curioso es que tiene su rostro en su versión CGI y no en la era de modelos. Y la verdad no me quejo en lo absoluto. Prefiero que tenga este rostro... Ah... Es... Su color verde brillante con su número 11 y el logo del Great Western Railway, su silbato dorado resplandeciente, su base color negra con sus ruedas verdes y pistones correctos, todo en Oliver es impecable, a excepción de su cabina que está completamente cerrada. Pero dejando de fuera esto, Oliver Batchman es una pieza sumamente genial que todo fan del personaje debería adquirir. Y en el primer lugar tenemos el impecable modelo de... Emily. Un modelo que estuve a punto de comprar hace unas semanas, pero la verdad decidí no hacerlo porque estaba... un poquito caro. Lo que me encanta del modelo de Batchman Emily es su rostro perfectamente plasmado como el de la era de modelos. Creo que es el rostro más idéntico en todo el catálogo de Batchman. Tiene su base color blanca, su rueda grande, domo y silbatos dorados, su chimenea con una buena proporción y colores adecuados, parachoques blancos con su plataforma roja, y el tender está perfectamente proporcionado y tiene sus franjas doradas correctamente ilustradas. Me pongo a pensar, y creo que si decidiera comenzar una colección de Batchman, iniciaría con el modelo de Emily en escala HO. De verdad, les recomendaría mucho adquirirlo si tienen la oportunidad de comprarla. Véanla nada más andar por las vías. Y con estos 10 personajes cerraríamos el top de los 10 mejores modelos Batchman. Recuerden que esto es solo mi opinión y todos tienen diferentes gustos, así que coméntame aquí abajo cuáles son tus modelos favoritos de Batchman, estaré leyendo todos sus comentarios. Así que sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.